Sean bienvenidos a esta edición de Metronoticias, donde veremos el progreso alcanzado por los distintos medios de transporte público en ejecución y planificación en nuestro país ahora, agosto del 2024. Veremos los avances del monoriel de Santiago, y en Santo Domingo, cómo sigue la expansión al norte de la línea 1, cómo casi se está terminando la excavación del túnel de la extensión de la línea 2, y la licitación de la línea 3 del metro. Recuerda dar like y suscribirte si te llegas a informar con este contenido. Sin más dilación, empecemos. Iniciamos este noticiero con la extensión oeste de la línea 2, denominada 2C. Desde la última actualización el avance ha sido satisfactorio, ya que según informó el director de la OPREP de manera oficial, ya se han realizado los trabajos de perforación para la última columna de todo el viaducto, y la excavación del túnel está a pocos metros de la estación María Montés, marcando toda la obra civil un avance del 92.3%. Las estaciones siguen recibiendo sus láminas y demás elementos decorativos en el exterior, mientras en el interior se colocan sus pisos, cuartos de servicio y escaleras mecánicas. La estación más avanzada, la terminal de los Algarrizos, está recibiendo al frente una estructura que funcionará como un área común entre el metro y la estación de teleférico contigua. Por excavar, en el túnel solo restan 42 metros para llegar a la actual terminal del metro, que para que se hagan una idea de cuánto falta por excavar, un tren de tres vagones tiene 50 metros, así que sí, están a menos de un tren de distancia para romper esa última pared. Como aclaratoria, el 92% de avance que se dio no corresponde a todos los aspectos del proyecto. En esta cifra solo se considera la obra civil. Bien sabemos que para concluir los trabajos electromecánicos, eléctricos, estéticos, la marginal de bajo, etcétera, etcétera, faltan aún muchos puntos porcentuales por completar, así que el avance global está muy por debajo de esta cifra. La inauguración del medio sigue pautada para mediados del 2025. Moviéndonos ahora a la extensión al norte de la línea 1, podemos confirmar que en esa extensión aún no se ha hecho mucho. Solo se está trabajando en tres puntos. En la avenida Hermanas Mirabal, donde arrancaron los primeros trabajos y hoy en día podemos ver que ya se han vaciado todas las columnas y algunas tienen hasta su cabezal. También hay obras en la marginal de Vistabella, 300 metros más adelante del punto anterior, donde arrancó la perforación de más columnas y finalmente los trabajos de la futura nueva terminal en la entrada del sector remanso, donde aún siguen en la adecuación del terreno, aún no se ha levantado alguna estructura adicional. En el resto del trazado siguen las negociaciones para expropiar las casas y negocios. Mencionando otro punto de la línea 1, en obras tenemos al segundo pasillo de correspondencia entre las líneas 1 y 2, mismo que como vimos ya está en fase de terminación y hoy en día ha recibido hasta su iluminación. Por ende, no fuese de extrañar que en cuestión de uno o dos meses este espacio esté habilitado para todos los pasajeros. Hablando ahora del medio en construcción en la ciudad corazón, el monoriel de Santiago, la mayor actualización que tenemos es la ubicación de la estación número 6, Cuesta Colorado, cuyas obras finalmente se van a iniciar en una nueva ubicación, a media esquina de Colinas Mall. Ubicación mucho más conveniente que la original, a 450 metros de ese importante punto de la ciudad. El resto de las estaciones han seguido avanzando bastante. De las 9 que hay en esta fase, ya 7 presentan su estructura base, piso de andén y techo, y de esas 3 ya tienen su escalera de acceso desde la calle. A nivel de viaducto sigue faltando el kilómetro y medio de la avenida Invert, de la estación 5 a la 7, mismo que se sigue trabajando en algunos puntos, donde se están viendo las intervenciones. De resto, el tramo desde la estación 1 a la estación 3 está apto para continuar con las pruebas mecánicas. De la 3 a la 5 todavía faltan algunas decenas de vigas. De la 7 a la 8 solo toca fusionar algunos rieles faltantes y de la 8 a la 9 están todavía concluyendo con las columnas y sus cabezales para terminar el trazado. Más allá de la fase 1, tras la estación 9, en las carreras también se está trabajando, teniendo totalmente intervenido el tramo desde la junta hasta donde el monoriel se hará subterráneo en el parque monumental. Semanas atrás fue designado un nuevo director del Intran, quien desde entonces ha sostenido distintas reuniones con los sindicatos de transporte tradicional. De momento no se han dado pistas sobre los 11 nuevos corredores de autobús que debían ser implementados por esta institución en los últimos dos años en Santo Domingo y Santiago, por ende estamos a la expectativa de actualizaciones. Un corredor que sí será una realidad pero por iniciativa de otro ente es el corredor de buses eléctricos de la zona colonial de Santo Domingo, que licitará 5 autobuses de 25 pasajeros cada uno para realizar un recorrido que conectará el centro histórico con la línea 1 del metro. Cerramos el video hablando de la línea 3 o 3 metropolitano de Santo Domingo, ruta cuya licitación fue anunciada este pasado mes de julio. Ya hice un video más completo al respecto donde pueden ver más información pero ahora se los resumo. Se anunció que se iba a licitar una fase que partiría desde el centro olímpico hasta el aeropuerto internacional de las américas, moviéndose bajo tierra hasta la avenida ecológica, con una subida a la superficie por el puente Juan Bosch, y transitando el resto de la ecológica a nivel superficial hasta el aeropuerto con 20 estaciones en total. La construcción puede arrancar antes de finalizar este año, en el mejor de los casos, y con sus plazos de 24 a 36 meses para concluir aspectos de la obra civil como los túneles y tablero superficial, tal vez veamos la línea completada al 100% del 2028 al 2029. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!